33 días de consagración al Divino Niño Jesús La consagración al Divino Niño Jesús es una hermosa práctica de fe que invita a los fieles a entregar su vida y sus preocupaciones al Niño Jesús. Esta devoción resalta la ternura y el amor de Cristo, quien se presenta a sí mismo como un niño, recordándonos la simplicidad y la pureza necesarias para acercarnos a Dios. Divino Niño Jesús, tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón paternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Día 2. La pureza del Niño Jesús El Niño Jesús es un símbolo de pureza e inocencia. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, su vida nos invita a vivir en pureza de corazón y mente. Hoy, reflexiona sobre las áreas de tu vida que necesitan ser purificadas. Meditación bíblica. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8 ¿Qué pasos puedes dar para acercarte más a la pureza del Niño Jesús? La pureza de corazón es esencial para una relación auténtica con Dios. Reflexiona sobre cómo puedes cultivar un corazón limpio y libre de malas intenciones. Divino Niño Jesús, ayúdame a vivir en pureza y a mantener mi corazón enfocado en ti. Que cada acción y pensamiento sean agradables a tus ojos. Amén.